En el sector El Roble se llevó a cabo una jornada de esterilización por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural donde se les realizó este procedimiento quirúrgico a cerca de 40 mascotas entre perros y gatos a quienes se les había realizado su previa solicitud e inscripción. Bueno, el viernes 30 de agosto estuvimos apoyando una jornada de esterilización con 44 personas preinscritas de las cuales se presentaron 39 personas a esterilizar sus mascotas, 3 personas dejaron de asistir y dos individuos se dejaron de esterilizar porque presentaban gestaciones avanzadas. Balance en general fue bueno, todos salieron muy bien después de sus cirugías y las personas quedaron muy contentas y conformes. Esta jornada de esterilización fue apoyada por la Secretaría de Medio Ambiente y realizada por el médico veterinario Rubén Castro del municipio de Río Negro. Bueno, durante todo este año las personas que van y solicitan su esterilización se han ido inscritos, hay un formato de solicitud de estos procedimientos y se habían acumulado pues como unas personas desde meses anteriores, a estas personas pues entre comillas se priorizó porque tenían una inscripción ya de tiempo atrás y se realizó la jornada de esterilización con ellos. Recuerde que la cirugía de esterilización es un procedimiento que aunque es ambulatorio se deben tener ciertos cuidados durante el posoperatorio con el fin de favorecer la salud de sus mascotas. Los cuidados que deben tener con las mascotas pre y posquirúrgicos son los siguientes, antes de ir a la cirugía deben tener un ayuno que lo que hace ese ayuno es prevenir que se vayan a broncoaspirar, ese ayuno mínimo es de 8 horas, también deben pues como tener en consideración llevar un collarcito isabelino y una cobija para ponerles después de la cirugía y después de la cirugía se les recomienda quietud por un tiempo, no es tenerlos quietos, pero al menos que dejen de hacer las actividades que normalmente realizan, se les recomienda suministrar un antibiótico por una semana igual que un analgésico y eso es todo. Se espera que finalizando el año se pueda realizar otra jornada de esterilización, por eso es importante que las personas que deseen realizar esta operación a sus mascotas se hagan inscribir en la oficina de medio ambiente. Seguimos inscribiendo a las personas, la idea es que antes de terminar el año se vuelva a realizar una jornada de esterilización masiva y estamos esperando que las personas vengan y se inscriban para seguir apuntándole a la esterilización como método de prevención no solo de gestaciones indeseadas, sino también de enfermedades que pueden estar transmitiendo esta proliferación grande de animales en el municipio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!